Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque muy despreciado por eso No te pregunto llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor le complementa Amor en el pasado Ven, ven Belén, ven Belén Ven, ven Belén, ven Belén Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene pena de Dios Tú eres mi vida, la fortuna yo perdí Pero el destino me tenía desamparado Lo mismo, igual que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro la razón Es imposible, no la encuentro de verdad Pero si un día yo te encuentro así de nada Lo mismo, igual que ayer, lo pienso en ti Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Pamboleo, pambolea Pamboleo, pambolea Mamboleio, mamboleia, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleio, mamboleia, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Gracias por ver el video